Desde aquí la vista se extiende desde Magdala hasta Tabga, el monte de las Bienaventuranzas y Cafarraum. Cuando Jesús predicaba en el monte de las Bienaventuranzas, hablaba de una ciudad asentada sobre una montaña que no se puede ocultar, y los eruditos creen que esta es la ciudad a la que Jesús se refería. La antigua Susita o Hipo se encuentra cerca del Mar de Galilea, en la montaña de los Altos del Golán, de la que se dice que tiene forma de caballo, de ahí el nombre. La Basílica Romana debió ser imponente, cubierta de mármol branco, claramente visible desde todo el valle. Las ruinas de la ciudad ahora se encuentran dentro de una de las áreas protegidas, administradas por la Autoridad de Israel para la Naturaleza y los Parques. El nuevo parque fue inaugurado con una pequeña ceremonia a finales de marzo, a la que asistieron, entre otros, el ministro de Patrimonio Cultural de Israel. La historia de Jesús viene de la historia del pueblo judío. Todos somos hijos de Abraham. La visión de Abraham es la visión de toda la humanidad. Como hijos de Abraham, compartimos muchos valores que son la base y sobre los cuales podemos dialogar. Subiendo hacia la ciudad de Susita, pasamos por una franja metálica donde pasó la línea verde, la frontera con Siria, desde 1949 hasta la Guerra de los Seis Días en 1967. En cambio, las ruinas antiguas hablan de la dominación romana y la era bizantina. Se va de este a oeste por el Decumanus Maximus, el antiguo camino principal. Entras en la época romana, ves el foro y la basílica y el Odeón, y luego todo el mar de Galilea frente a ti. Volviendo al este, se visitan ocho iglesias construidas en la época bizantina. En la época bizantina, Susita era sede episcopal y tuvo una catedral destruida en el año 749 a causa de un fuerte terremoto. Todas las iglesias tienen pavimento de mosaico parcialmente cubiertos por razones de conservación. Son ocho, muestra de la importancia de este centro de culto para los habitantes de la zona. La importancia de este lugar también se debe al milagro de los cerdos, que tuvo lugar ante nuestros ojos aquí, a orillas del mar de Galilea. El relato del milagro fue llevado por el Salvador a las ciudades de la Decápolis, y Susita era una de las ciudades de la Decápolis, por lo que creemos que este es el primer lugar donde se contó el milagro de Jesús. La conexión de muchos lugares, como Susita, con la historia bíblica, es uno de los elementos en los que se centra la autoridad de parques y naturaleza de Israel. Animamos a los creyentes cristianos a venir a este lugar y ver desde aquí toda la zona de lo que llamamos la Santa Media Luna, el triángulo evangélico de todas las zonas donde Jesús realizó sus milagros y pronunció esta expresión.